¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro episodio de Freak and Geeks, auspiciado y bueno, patrocinado y auspiciado por la mamama magic en japonés en japonés en japonés como digo, bajo bambalinas ya habíamos platicado que nosotros somos políglotas amigos o sea, nosotros dominamos Klingon elfico el lenguaje maligno de Mordor obviamente ¿Cuál es el que sabes de Java amigo? El Hot El Hot El Hot El Hot Como grido y llega ahí con este con Han Solo Cuna tuta solo Zumbi Cuna tuta solo Zumbi Yabaguan 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 Sin olvidar el de los Yagos Yagos Y los Ewoks Ah, sí Pechaguagua 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 Nada más me sale igual en Sí, el Black Alien también Ah, ese está más heavy Ese está más heavy Está cañando el Black Alien Pero amigos No hablemos de nosotros Esos de hombres de negro Se parece Pero en el Ese es como Hablaba Pugel de Lesser Así llamaba El que Es como el rey en los En geonosis ¿Te acuerdas? Los insectos Ah, sí Ah, sí Que hablaba uno Como tú Amigo, papá Estoy impresionado Con tu conocimiento De idiomas Lo que no sabes Es que nos lamentó A todos, ¿no? Ahorita Pero Ni le entendimos Por si las moscas Como el mensaje ¿Qué es? HTM También te digo Hay uno de Will Smith Cuando quiere comenzar A Tommy Lee Jones Cuando está en el correo Sí, se parece un poco A ese estilo No, no No, la verdad Estoy en estudios Pero no me sale Todavía no está No está certificado Es con Beatbox Y la verdad Eso ya Es un grado más Un grado más Beatbox Yo, yo Yo, yo Pero bueno, amigos Dejando de lado Nuestro increíble conocimiento Nuestro increíble E inútil Conocimiento De idiomas De que se vamos a usar la lengua Que se vamos a usar la lengua Como buenos geeks Pues en las FMAs del día Bueno, obvio Bienvenidos a nuestro querido programa De Freak and Geeks Donde vamos a hablar de información Inútil Para tu entretenimiento Como acaban de ver Y mi querido amigo Pepe Guismo Rafanime Cyclops Y Gilly Rex Empezamos con las FMAs ¿No, amigos míos? Claro que sí Pero no sea triste No, no, no Bueno Sí, un poco Una sí, una no Bueno, para empezar La triste entonces Quiero felicitarlos amigos Porque hoy es el día mundial Del videojuego O sea, para todos nuestros queridos amigos Gamers Hoy es el día del videojuego Muchas felicidades Amigos gamers Amigos gamers Amigos gamers Amigos gamers Amigos gamers Muchas felicidades Hoy celebramos Todo aquel que agarra un control Este Para una consola Obviamente Ya sea de Nintendo Atari Todas las ¿Cuántas? Playstation Xbox Xbox Sega Maquinitas ¿Juego favorito O consola favorita amigos? Consola No, porque el juego El juego está difícil Está cañón Sí A ver amigo Pepe Consola Super NES Super NES Muy bien Sí Tu amigo Rafa Anime Tal vez Family No, yo creo que Nintendo 64 Oh, muy buena elección amigo Tu amigo Tu consola favorita Yo, híjole Yo creo que el Super Nintendo Es NES Pero el Play 2 También estuvo chido Ah, es que sí También fue Un parte agua Todos tienen lo suyo Obviamente Pero hay uno Pero bueno Temos que elegir Después, ¿no? Sí Totalmente Yo creo que La Game Station Ese que traía El cartucho De mil juegos Y que todos Eran el mismo Yo creo que El Virtual Boy Un juegosfera Esa peleaban Los hermanos Por ella Sí Sí Esa era Rompe familias Rompe familias Peor que el Monopoly Y el uno Exactamente Así que Los terrenos de la familia Los terrenos de la familia Amigos, pues muchas felicidades A los gamers de corazón Feliz día del videojuego Desde niños ratas Hasta jugadores De Mira, ahí en la máquina Se ven unos datos Interesantes Inútiles Pero interesantes Pues no Es que La realidad de las cosas Es que no Ya es algo De De toda la vida Ya es O sea Estas generaciones Desde que empezamos Nosotros hace Año Hace un rato Ya es parte de Ya pasó la época Así como polémica Así de O de la desinformación Realmente Porque ya es Más o menos De pronto Sí hay uno Que otro Sí, yo también Tendría mis No tiene mucho Que hablar del Nintendo Sí, que eran Del diablo Pero eso Es una demencia senil Pero bueno También, por ejemplo Ahí dice Que ayuda a tener Mejor concentración Es más Si fuera un juego Olímpico Yo creo que México Podría Pues ahí los México Yo creo que Sí sería Contendiente King of Fighters Pero bueno Al menos Sí existe algo Como los Y Games Ya son Sí, ya son una realidad O sea De hecho Y ya son de mucho Y ESPN Tiene su Como su Canal de eso Tiene transmisiones De torneos En la semana Pasado Apenas O sea Hubo un Hubo una sede Aquí en México Que este Entre Argentina Y México Bueno Creo que tenía que ver Con Latinoamérica O de habla hispana El asunto Hay que sacar bien El dato Pero este Yo quise No pude Fue en Santa Fe Ok Y hubo este Presentaciones Y todos esos videojuegos Y hubo unos E-games aparte Excelente Donde se supone Que creo que En uno de carreras Este Ya en modo torneo Un niño de 12 años Este Les ganó a todos Esa no es la película De Pixels No Es una 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 El mando Cruzado No porque era de Carras Ah ok No importa Pero Hablando de los Sea Games Es un derroche Monetario Impresionante Y seguiremos Invirtiendo en ellos Entonces jugando Este Apenas Acabamos Cadillacs Y Dinosaurios Una joya Del arcade Ah claro Con mi amigo César Y este Imagínate A lo mejor hubo hecho Tiempo récord Y nos habían pagado Y nosotros ni enterados O el streaming Haciendo Claro Claro Este El todo acabarlo Estamos haciendo aquí Pues muchas felicidades A todos los gamers De corazón Y recuerden también Estudien para que digan Que buenos combos Echa el licenciado El licenciado Exactamente Y para que les deje Su mamá a la consola A los chavitos Claro Si no a mi me la esconden O la esposa Pero bueno En otras noticias Amigos En las FMS Del día de hoy Cumple ¿Cuántos cumpliría amigo? Hoy cumpliría Bueno En estos días En estas fechas Cumpliría 105 años 105 años El rey del cómic Jack Kirby Si 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 El nació el 28 de agosto Si no mal recuerdo Y Por estas fechas 105 años tendría Si estuviera en este plano Todavía Falleció a los 76 años Pero dejó el legado Más grande Ahorita Hijo Imagínate si viviera Para ver todo lo que ha Pues es que al final Es Es parte de Que Marvel se haya forjado La verdad Totalmente De hecho Podríamos decir Que él fue la mente Arriba de Stan Lee O sea Stan Lee es Sin negar nada Era un excelente publicista Y él hizo la mente Ejecutó Pero Jack Kirby Realmente Bueno La simbiosis de mentes Entre ambos Entre ambos Él es así Como decirlo Bien confirmado Que Fue el parte de los Fantastic Four Spider-Man No Spider-Man No Spider-Man No Ese fue Ese fue Steve Ditko Steve Ditko Pero Thor New Gods Este Ah Él creó A Este A Dark Side O sea Ah Si El Capitán América Junto a Joe Simon El Silver Surfer El Silver Sur Por supuesto Con Galactus Galactus Que también Este Puta Hay No manches Hay como Más de 100 personas Los Sentinelas Son de él Y aparte Fuera de lo que De cómic O sea Su arte Ajá Si Es como Muy delicioso No Es como Psicodélico Como pudiéramos Si Sci-fi Psicodélico Si Muy este Pero tiene un sello Tiene un sello Si tiene un sello Si es muy de él Si de Cada viñeta Es una obra de arte Exactamente De verdad que Hay viñetas Donde O sea Un Las puedes enmarcar Un cuadrito Donde Se esforzaba muchísimo Y hacía de lo mejor La verdad El rey de los cómics Pues si O sea Al final Un legado Que el que deja Y Si o no Que ellos amigos No Seguro O sea Tu como Conocedor Lo puedes afirmar Ahora Este Yo No lo dejaría Ahí como El rey de los cómics Digo Ok Ok En La cultura Oriental Osamo Tetsuka Lo conocen como El dios del manga Claro Por el impacto Que tiene esta persona Jack Irving Yo creo que Sería su análogo Sería su análogo Sería así como El creador de Astro Boy Ajá Exactamente Si del Del Fénix Kimba De Kimba Que el rey Lo rey Descarado Bueno pero Luego hablamos De Osamo Ok Pero si Buen punto Querido amigo Y hasta me acuerdo Que en The Big One Teodis sacaban Los detalles De Sus nombres Con F Y con En fin Con Fum Este Richard Sue Storm Entre otros Entre otros Como decíamos Larga vida el rey Aunque ya no está aquí Entre nosotros Uno con la fuerza Él Forma parte De esta cultura pop Totalmente Totalmente Andando surfeando En las galaxias En las galaxias Sí Exactamente Con los grandes Con los grandes Dibujando con los grandes Dibujando con los grandes Y pues vamos a los chismes Chapoy Amigos El momento Chapoy Del programa Saquen la mayonesa El momento Chusco O mejor no Notas Chismes Y notas Chuscas Que pues realmente Usted tiene que mencionar Amigos ¿Supieron de la Boda Dragon Ball? Sí Y la supe Y dije No Gracias Y Y Y ¿Dónde fue? Este México Solo en México Podría pasar algo así Mi respeto es a su A su Bulma ¿Por qué? O no A su A su Mil A su Mil Con su Chichi Debe ser súper fan ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Así se llama Japón De hecho Se llaman todos lados Menos aquí Perdón Tienes razón Pepe Sí Mira Se casó con su esposa Pues mi respeto Pues mi respeto A su señora Su esposa Porque Yo creo que también es fan Debe ser porque Debe ser Si no me hubiera Casado con él Sí De naranjas O sea no nada más Fue el traje El baile de bola De bolas De bodas Fue el opening De Dragon Ball De Dragon Ball GT Mis respetos Sí Mancho alfa Lomo plateado Solo en México La Goku El Goku traje El Goku traje Oye pero ¿Y qué tal? Que fue al revés La historia que nadie sabe ¿Qué? Ok nos vamos a casar Le dice ella ¿No? Va Pero te vistes de Dragon Ball Uy Esta llama chile ¿Te imaginas? Sí Tenemos que investigar Vamos a Muchas bolas del dragón A ver A ver si lo contactamos A ver si A ver Demuéstrales Súbele un TikTok Va Pues vamos a investigar Y les traemos la nota Pero por ahora Me quito el sombrero Es un increíble traje A ver si encontramos Ese personaje Y en más notas Amigos Supieron de Keanu Reeves Hablando de bodas Hablando de bodas Sí amigo Y esta ya tiene Ella es un poquito más Este Más antigua Más antigua Ya tendría Empezó como circular Pero realmente Ya tenía de rato ¿No? Sí Exactamente Se está circulando Fue antes de John Wick 2 De hecho Sí imagina Después de John Wick 2 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 Antes de John Wick 2 Este Pues resulta Que Este Unos Una pareja se iba a casar En un hotel Y en el bar Se encontraron a Keanu Reeves Lo invitaron Y dijo Va Yo le caigo Y le caigo Y ahí está el resultado Se tomó unas cubas Unas fotos Qué chido La verdad Qué chido Qué chido Qué cool Muchas gracias ¿Qué harían amigo? No es que este cuate Se ve que se contiene Aparte sí No pero este cuate Sí vibra en otra frecuencia Sí Sí que es cuatísimo Sí esa toda Es cuatísimo O sea me gusta Si fuera a vivir en México Andaría en el metro Realmente está como Fuera de la Matrix Ese cuate O sea O sea el nivel Andale Como uno de los cortometrajes de Animatrix Ah el que se sale El deportista Que mencionan que algunos Sienten o perciben que están en la Matrix Keanu Reeves Igual seguramente Keanu Reeves El número uno El elegido El elegido El número uno Pues muchas gracias Keanu Reeves Por darnos más notas Aunque ya sean viejas Y en más notas amigos Hablando de machos alfa Hablando de machos alfa ¿Qué me dicen de Sylvester Stallone? Interesante nota Yo creí que era fake No 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 Resulta que Sylvester Stallone Quería un perro nuevo Su esposa dijo que no Se divorciaron Se divorciaron Y se cubrió el tatuaje Que tenía de su esposa Con el perro nuevo Con el perro nuevo Eso es de machismo alfa O sea si el de Goku Era de bolas del dragón No este ya es Super Saiyan 4 Sí Super Saiyan 4 Pues mira Aparte ni modo No respetar a Stallone Sí Fíjate que justamente O sea si él dice que era un perro Debes tener otro perro ¿Estás de acuerdo? No veo ¿Por qué no? ¿Por qué no tendrías otro perro? ¿Por qué o cuál sería el problema De tener un perro? Digo Tienen el espacio Sí Claro Es más Ese perro va a vivir mejor que yo Toda su vida Que él come el perro La verdad La neta Sí O sea no vive en un 4x4 De metros Ahí Si huele un infonavita Amigos Y tienen otros 10 perros Pues no cabes Pero Pero ¿Quiere otro perro? Mira Fue su manera ahí de Sí Rebelión De rebelión Nuestro querido Rocky Alias este Cobra Que acabo Acabo de verlo El fin de semana Rambo El tono Como si hubiera una película De los noventas Ah excelente O sea Es muy ABC Digamos O sea de un punto A A C Digo Todo lo que Lo que pasa Sin mayores Este Complicaciones Sí Obviamente los efectos Pues ya se ven Pero Si hubieras disfrutado Así No sé Así la percibí O sea es como el demoledor Pero hecha en estos tiempos Está mejor Digamos Ah bueno Está bueno Está entretenida Pero tiene sus cosas Así medias Sí Sí Pero Vamos O sea Like Like Está Sí Está ligera Hasta cierto punto O sea también Te digo Me acordé mucho De tipo Película como El Cuervo Que para Digo me encanta Es una joya Pero O sea no No necesitas Que pasen más cosas O sea es Sí claro Claro El ciclo Como tiene que ser Y lo que Autoconclusiva Exacto Lo que me da más gusto Es este Pues a ver Lo he visto A él O sea me da mucho gusto Ver a Estalón Haciendo un papel Así Eso es como que Es normal Porque lo queremos mucho Sí Y es compadre Yo que crees Me acabo de volver A ver la de Creed Cuando Cuando Tiene la nota De Que pues tiene una enfermedad Cancelada Hijo de su madre Porque bueno La persona Sientes como un amigo Que has visto toda tu vida Y veslo enfermo Es que es Rocky O sea después de todo el trayecto Es justo como dices Como ver a tu compa Rocky Y dices no amigo Pues hay que ver el samaritano Ya habíamos hablado de ella Pero ahora hay que verla Sí sí vale la pena Y última nota Chapoy amigos Lamentablemente Los que somos fans Y team Doctor Simi Ya nos están cancelando Como justo como Garfield Justo como Como el meme de Garfield Ya Ha sido Ha sido tanto el mame La publicidad Que se le está dando Al aventar Un Doctor Simi En conciertos Que ya las autoridades Están tomando Cartas en el asunto Y lo están considerando Como arma blanca Pues si Te lo avientan Te cae una pelusa En el ojo Eso te da una infección Y te mueres Y te mueres O el polvo Que arroja A un cantante Le da una alergia Se le cierra Y también se muere Se muere Claro Claro Y si tiene 27 años Pues ya bótalo Adiós Pobre Ferac Bueno De todas maneras Creemos que La banda de México Va a meter un oficio Para Contrarrestar Esta terrible situación Para que Siempre encuentran la manera Si Bueno el autor Telmex Por ahora Ya está vetado Los peluches De Asimi Sea Cualquiera Pero sabemos Que fue por el Doctor Simi Claro Ya ha puesto un Simi ¿No? Sí Un bigotón Pero bueno Un doctor Un peluche Ahora Están pidiendo Que lo puedan llevar a Qatar Con la selección mexicana Ah mira Entonces que le ganen Cuando van a despejar Y que no pueden gritar Que griten Simi Que los avienten Los Simis A las canchas Estaría bueno Y así Y así A México La selección Mira por si Para tres juegos ¿No? Que va a ir Sí Ahí tenemos un programa De portadas No pero Híjole Vemos complicado Ahí vamos a estar apoyándolo Pero ¿Tú crees que pase? Rápido Muy rápido ¿Crees que pase En la siguiente ronda? México En el mundial Ah Está cañón Sí Ok Bien Sí Los demás Probablemente 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 Híjole Yo sí creo que no Yo no sé Tengo fe Pero Lo veo complicado Pues ya hablamos Ya Ahora sí Vamos a hacer después Este Doctor García Sí Exacto Pero bueno ¿Qué está pasando Doctor García? ¿Qué está pasando? Este programa es multifacético Una verdadera vergüenza El doctor Simi Pero bueno Entonces En otras notas Hemos terminado La sección Chapoy De chismes Chiscos Y Bueno Falta algo Rapidísimo Este Momento Chapoy ¿O qué? Pues es el chisme De Sra Miller Sigue el chisme Sigue la mala dando Así que Este Que pido perdón ¿No? Sí Que si lo van a recibir Ya lo sé O lo recibieron Ya los ejecutivos Y que tal vez Eso Permitan guardar la peli Y siga en pie Es que dicen Que el asunto Que es que no la quieren perder Porque las proyecciones Que han Ha tenido Flash Han sido positivas Totalmente Sí Sí Cañón Que de hecho El rumor Está en que Esa de The Flash Dice que está Digamos A la par O un poquitito Este Como Dark Knight O sea que es Así salió Bueno Bueno Desde los screenings Que después de Dark Knight Es la primera película De DC Que han hecho AS A-L-V 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 Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Ya veremos Ya veremos Ahora sí vamos a las notas Notas reales Notas no chapoy Notas no chapoy Ahora sí vamos a las notas geeks Queridos amigos Producción ¿Cómo vamos? ¿Cómo hacemos una pausa? Ok Regresamos Amigos Amigos ahora sí vamos a las notas geeks Estas notas son reales Ya no es Chisme chapoy Esto ya Esto ya está confirmado Es el momento serio Imagínate El momento serio Según esto Pero Pues lamentablemente O afortunadamente Que ellos amigos Resident Evil Netflix A la basura Después de una temporada Cancelado Y después de un mes amigo Un mes Vuelve a ocurrir Va a suceder otra vez Y está raro Porque todo más O sea pasa con buenas Y con malas series O sea si ha pasado también O sea Pero bueno A la gente no le gustó Definitivamente Yo no la he visto Yo tampoco Y posiblemente ya no la vea Y los que ya la vean Dicen que está terrible Pero bueno Háganse ustedes Que creo alguien ahí Estaba haciendo una conferencia En Paint En la serie Por ahí viven los memes Estaban haciendo Una videollamada Usando Paint Sí sí ¿Cómo se les va eso? ¿No? ¿Qué te digo? ¿O es Adrede? A lo mejor era Propósito Pues creo que la Por Morbo la Habrá que ver O luego está la mexicana Cantando una de Dua Lipa No entendíais ¿No han visto esa? Bueno O sea pero en la serie O sea Llega Es que hay una mexicana ¿Cómo se llama? Ahorita les decimos Dua Lupe Dua Lupe Pero llega una protagonista Y no sé si se infecta No entiendo bien Y empieza a cantar una de Dua Lipa Y baila O sea los zombies ahora bailan Canciones de Dua Lipa No muy extraño Pero bueno Ya los que la han visto Nos sacaran de notas No nos sacaran ¿La serie por la canción? ¿Sale ahí? ¿Esta Genesis? ¿Algo así? ¿No es de ella? No, no, no Esta actriz salía en una novela mexicana Ah ok De los guardaespaldas Que peleaban Salía en un canal Con un trece No, no No, no Busquenlo Que los amigos En nuestra siguiente Ay ¿Qué está pasando? Está hablando de ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Doctor Simi Doctor Simi Perdón, perdón Es que este Es el tío Magic El tío Magic Que le apures Que le apuremos Pero la siguiente nota Que esos amigos Estamos Este Venía ¿Qué seguía? En la interrupción total Ahí Un instrumento en la fuerza Corte, corte, corte Es que ya no podía ver Bueno, ya puedes cortar ¿No? Ok Pues seguimos Entonces Seguimos ¿No? Ya puede ¿Qué seguía? Por cierto Ah ok Y este ¿Lo del Green Lantern? Hubo un momento muy Muy Pues es que ya Se están ofendiendo Nuestros queridos amigos De todo De todo Ya estamos muy ofendidos Por todo Y pues obviamente DC Comics Lanza portadas Con temática Este Por el mes de la Hispanidad O hispandad Sí, el hispanic heritage Exacto Se agarró un personaje De su catálogo En este caso Green Lantern O los que no saben inglés Linterna verde Pero como pueden ver Esa Bueno La anterior La anterior Era supuestamente La portada Que se iba a utilizar Para representar a México Pero al tener los símbolos patrios Se dice Cuenta la leyenda Que tuvieron que cambiarla Y la oficial Es esta Que es que parece fake Está horrible Está horrible Con su bolsa de tamales De tamales O sea No No me pago Estaba mucho mejor No me rompas el balón Imagínate la linterna verde Ahí por el cosmos Como así Tamales Entre gracioso Chusco Y bizarro O sea La bandera Y las letras O sea Está chafa El diseño gráfico Es mi pasión Y cosas Pero ve la calidad De esos tamales Son tamales De linterna verde Sí Se ven que son verdes O sea Están flotando Además flotan Están saliéndose de la bolsa Que supuestamente Yo nunca he comprado tamales Cuando la bolsa Diga tamales Ni con linterna verde Ni que floten Tamales de México No No vayan a ser Sí No vayan a ser tamales Tamales japoneses No vayan a ser los mismos De Oaxaca Y lástima Porque la calidad de ilustración Está chida Sí Pero sí ¿Quién sabe qué onda? Pues la decisión de los tamales Tiene que ver con que Era la única portada Hasta el momento Que no tenía comida Faltaba que no pusieran frijoles Pero tus pones No sé De comida de chanchos En los tacos En los anterior Se ven que está el maíz Y eso por lo menos Sí La verdad es que en los anterior Estaba mucho mejor Estaba mejor Pero bueno Pues ya Que la que me digo Ni la saquen mejor Ya ni la saquen Todos los que habían Comprado en preventa Cancelenla Exactamente Pero bueno En otras noticias Queridos amigos Filtraciones Es curioso que Siempre Las 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 casas productoras Los estudios Guardan los secretos A morir Pero Pero los juguetes Los juguetes Siempre revelan todo Déjale Doy latino Si no es el ego Ya son ahora Los shampoos Así los de esos monos De shampoos De shampoos Bueno Parecen botellas de shampoos Pero no No son botellas de shampoos ¿Y ese Power Ranger qué es? Ese Power Ranger Es Iron Heart Iron Heart Heart Corazón de hierro Corazón de hierro Exactamente En max steel encuerado Ah no Este no es huerta Este no es huerta Pues si ahí está Y se ve muy alto Es una nena Está malta Si parece Power Ranger La neta La Power Ranger morada Pero ¿Qué es? ¿Es el peper? Es como un Iron Man No Iron Heart ¿Quién va a ser? Es este Es como una La suplente Es una chica prodigio Afroamericana Afroamericana Que Riri Williams Que toma el Mando La batuta De ser un nuevo Iron Man En los cómics Y aquí pues ya la van a introducir Supongo que va por la misma No sé que adiós Iron Man Ya obviamente Digo Obviamente Bueno al menos En el En el cano ¿No? Puede haber una variante Por ahí ¿No? Ya ve como Puede pasar todo Un Power Ranger Y este Y pues Supongo que Una imagen final Si Ya está El juguete Ya se va a ver así Si exacto Ya Esa es la Ya viste eso Si es cierto Descubriste todo Ahí está Tienes toda la razón Incluso si No hay duda Porque allá abajo Viene Shuri Iron Heart Y Nam Para que no haya dudas Nada de que No Que este es un Un bot ¿No? Que es un robot No 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 Es Iron Heart Woodleg de la Fayuca Ándale Bueno Ya sabemos Como es Ya tenemos En otras noticias A ver Esa es tu nota amigo La de Batman Ah pues Parte de la limpieza Que ha estado Ocurriendo Ah que iba a sacar La película del primer Batman Exacto Que iba a salir O sea como el Batman De los primeros cómics Exactamente El Caped Crusader Que iba a salir En HBO Max Ah entendido Pues Está dentro De los proyectos Que Para afuera Para afuera Recorte Hasta la animación Y la andan Vendiendo Entonces Va a haber por ahí Una pelea entre Algunas plataformas Que se van a estar Peleando los derechos Por Batman Imagínate de pronto Ver a Batman En Disney Plus Ver a Batman En Prime No quisiera Ver a Batman En Hulu Yo creo No quisiera en Disney O sea En Prime si no Puede ser Prime O Netflix Puede ser Hulu Puede ser Netflix Puede ser de pronto Paramount También tienen su Su plataforma MGM No lo sé Gleam No la gente Gleam Seguramente Podemos hacer La puja Podemos hacer La cooperacha Y con nosotros Pero Disney no creo No creo que esto ocurra No lo veo ahí O sea Disney Plus Y ver Batman Cape Crusader No lo creo Confunden el rollo Hasta de marketing Por Marvel Aunque está pasando Por ejemplo Con Spider-Man Que está en HBO Max O sea tú entras HBO Max Y está No way home Entonces Está como raro En fin Ya veremos En qué acaba la novela Qué plataforma Es la ganadora Quién se queda Los derechos De Batman Cape Crusader Y a mí se me hace Muy raro Que le hayan desechado Normalmente En animación Es como Garantía Es raro A sus excepciones Por ahí Una que otra Pero la mayoría Son de calidad Pero en general Son de muy buena calidad Muy bien Raro Raro Bueno Pues sabemos Qué pasa Interesante dato Amigos Sí Y pues Anime Nos toca El tema del anime 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 Ahí siempre falta El arco iris Pues salió a la luz Y nuestro corresponsal Pepe Guismo Fue quien nos Nos dio la nota De que Un asilo Ormón gringa Amigo Un what if Pues sí Realmente En la época De los 90 De esta moda Que Saban Quiso Este Explotar Con Power Rangers Power Rangers Que lo quisieron Intentar con las Tortugas Ninja Y pues Como que no salió Muy bien Pues entre todo eso Este Hubo un piloto Efectivamente De Sailor Moon Que era exactamente Lo mismo Bueno Para esos años Exactamente O sea Era una mezcla Live action Live action Ajá Este Donde Pues creo que era Como un orfanato Algo así Un rollo ahí Medio extraño Este Estás rondando El trailer En los Del opening Ajá El opening Y que este Creo que Pues el escape De ellas era No sé si era Con la imaginación O Tenían como unos juguetes Estos como de plástico Como esos que decían Opera ahora Y se transformaban En la Sailor Moon Pero no eran No eran en realidad Creo Algo así Es que está raro Está raro Y aparte hay una Una especie De soccer point Imagínate Ándale Algo así Por ahí Afroamericana Porque estaba Exactamente Lo curioso es En live action Eran las chicas Y cuando se transformaban Eran animadas Exacto De hecho Hay una extensión De ruedas Y ya por ejemplo Se ha volado Es Mercurio Inclusión No forzada No forzada A Horviter La compró Disney Por ejemplo La verdad es que Hubiera pegado O sea En los 90's O sea Hubiera pegado Y se ve ahí un gato Bien padre Pues mira ¿Te acuerdas De la serie Una de animación De Mario Bros Horrible 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 Con la de Link ¿No? Horrible Sí que ve ahí Con su alianza rara Con Philips Eso estaba más chido Nintendo Philips Y las rubias Siempre Ganando Obviamente Si tú lo haces En comparación Con el anime No si Si lo comparas Está horrible Sí claro Pero aquí la idea Es que de pronto Pues muchas cosas No llegaban Y América Pues lo traía Saban Así yo creo Que se quiso Pero ya en ese entonces Realmente si ya tocó Conocer Cell World Yo creo que ahí fue Donde Hizo este Corto circuito El asunto Órale Me recuerda incluso Lo que pasó Con Street Fighter Que hubo una serie Animada gringa De Street Fighter Exactamente Muy mala Malísima Pésima Exactamente Aquella de Sonido Boom ¿No? Y se la Pobre de Guy ¿No? Y aparte Boom Sonido Sonido De los más Bizarros En los juguetes Porque Hubo la línea De G.I. Joe Ah sí O sea eran G.I. Joe G.I. Joe Horribles En Blizzard Y todo eso Pero de Street Fighter Y eran horribles Y en esa época Efectivamente Pero No quiero interrumpir Pero Rafa tiene un dato Adicional a esto Amigo mío De esta serie ¿De Sailor Moon? No No O sea Que se parece A Sabrina Tal vez Perdón por la Conmucción De video Seguimos todos Así Ayer En realidad No Oye pero Aquí hay que ponerle Así Las ecuaciones Y Como el Sí Literalmente Así Busqué Toda mi biblioteca La rata Así Al máximo Y me recordó Forrest Y eso es todo Lo que tengo Sobre eso Pero bueno Entonces El resumen Hubiera sido un éxito No que sea interesante La verdad Ha estado chido Sí Pero bueno Digo en comparación Deja que desear Pero creo que hubiera pegado Claro Y en cuestión de videojuegos Amigos En el día del videojuego Tenemos que hablar de algo de videojuegos ¿No? Yes Y estamos hablando de Bioshock Amigo Bioshock De atmósfera De música Y de historia De historia Está súper padre Y el arte O sea todo este rollo De un mundo Este De una sociedad Que vive debajo del agua O sea Pero un rollo así medio Sí Con élite Exactamente En esta época Este Como de los cuarentas Sí Como Pero tipo Team punk Definitivamente Pero distópico Distópico Totalmente Este Y la verdad Vale mucho la pena Y pues Son de esas cosas Que dices Bueno Han hecho tantas Cosas Que Bioshock Sí Tiene como madera Como para una película O una serie Una serie Y pues ahí está Este Estuvo Para peli ¿No? Para Creo que va a ser serie Ah ok Creo que es serie Creo Pero Ahí sí Vamos a acordar bien el dato Porque el asunto Es que Este Había estado como en un Yo creo que por pandemia Todo eso Se quedó como en un Hayatos O sea como en una pausa Sí El asunto es que Se pensó que Ya se iba a perder Y no Ya se retomó De hecho No encontraban Quién Exactamente No encontraban Quién pudiera Refarse Refarse El proyecto La verdad Ok Y el creador Si es muy Muy este Pique Por decirlo así Y entonces No quería soltar Tan fácil Su Crecio Lo cual es buena señal Ya pasó con Sandman Exacto Sí Porque está más involucrado El creador Y este Francis Lawrence El director El director La saga No sé si toda Pero varias Del Este El host del hambre Ah sí 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 Y videos musicales Y videos musicales Este Ya le entró O sea dice Va Ah chido Y uno de los escritores Es el escritor Este No sé Green No recuerdo bien Su nombre Pero es El de ¿Linterna Verde? No 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 Se apellida Green Green Arrow Pero este Es el que escribió Logan La película de Logan Ah Que es muy buena Por cierto Exactamente Entonces Pues pinta bien Pinta bien Es Netflix Es lo O sea Esperemos no durar una temporada O sea Es eso Claro El referente Es Netflix Es un volado Es un volado Sí Porque puede ser algo muy bueno Y que aunque sea muy bueno Vale madre Una temporada O Sacan Otro Resident Evil Que ojalá como a Yushock No lo hagan Ojalá realmente Sea algo Si se pegan a la historia Creo que estará bien Excelente El problema de Los fracasos de Netflix Ha sido eso Que se quieran volar Ajá Con nuevas tramas Utilizando los personajes Y Y ahí es cuando todo eso va al carajo Bueno Pues ojalá hice algo bueno Sí Y a ver Esa nota de Jack Black Es Bowser Amigo Ya se confirmó ¿O cómo está ese No La voz de Ya este Ya es que están haciendo la de animación Donde va a estar Este Seth Rogen También Ah Donkey Kong Seth Rogen Ajá Que es la que están haciendo con Illumination Ajá De los Minions Y acaban de confirmar a Jack Black Como Bowser Ah Está bien ¿no? A Poe ¿Quién era la otra Chris Pratt? ¿Quién era la otra Chris Pratt? Chris Pratt es Mario Es Mario Anya Taylor-Joy Una amiga del programa Ah sí Chris Pratt es Salve No pues Qué chido Entonces está El casting se estaba armando padre Creo que esta película Este va a ser divertida Sí Yo creo que sí Bowser alias Koopa ¿No? Era Koopa Nuestros tiempos era Koopa ¿No? Pero bueno El rey de los Koopas Era el rey de los Koopas Pero es Bowser Es Bowser Hay datos ahí interesantes ¿Eh? ¿Con Bowser? De ser uno de los Koopas A ver venga amigos De una vez De una vez Por ser el día del videojuego Para que liguen Para que liguen Sabías que Lamentablemente no tengo la imagen de los Koopas Las tortuguitas ¿Están de acuerdo? Pues ellas no son tortugas Son seres Koopas Así se llaman Que están basadas En criaturas llamadas Kapas Que son Yokais O sea Demonios japoneses Exactamente Que tienen cuerpos de rana Con tortuga O es lo que se dice Que Shigeru Miyamoto Y un cuenco en la cabeza Con agua Que Shigeru Miyamoto Según se pudo ver Basado en esos Ah Pero por la limitación de los píxeles Fueron tortugas No No Según estos si son así Son tortugas Pues yo también digo que son tortugas Pero les dicen Koopas Y que ahora son Kapas Si tienes la raíz y todo O sea es como Sí No sea la leyenda del rey mono Pero bueno Mono Pero está bueno amigo Sí o sea No 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 El dato ahí está El dato ahí está El dato ahí está Que tú lo creas No O que lo sepas utilizar En el momento Correcto Tócate amigo En la reta con tu chica Que el otro El otro dato es que En el primer Mario Realmente Ah No son Koopas No Los bloques Todo lo que forma el mundo Realmente son los habitantes Del reino champiñón Ah sí Que los convirtieron con magia Y realmente vas por ahí Destruyendo cubos Y estás matando a la gente Del reino champiñón Desmembrando ahí Mario es un asesino Sí Sí eso sí Está loco No Pues ya Ya casi terminamos Pero tenemos que ir Con el momento Simpson El momento Simpson El momento Simpson Pues el momento Simpson amigos Es que como ustedes saben Ellos predicen todo Y tienen una nueva predicción Que ellos lo supieron Antes que nadie El hada de pino Ocho Increíble Increíble Y ese sí fue en los episodios hace Temporada nueve Episodio cinco Ah claro Ahí está el dato Wow Imagínense Los Simpson siempre supieron Que el hada de pinocho Iba a ser Así Car Iba a ser Iba a ser Carl Ah no no es Carl Es el oficial Ah Sí es cierto El oficial Pero lo vuelven a hacer Bórrenlo Bórrenlo Sí sí Bórrenlo Y miren eso Pero bueno ya Como ustedes saben Los Simpson lo volvieron a hacer Ah Lo volvieron a hacer De hecho Yo creo que este Sexto Simpson debe ser Lo volvieron a hacer Lo volvieron a hacer Sí Los Simpson lo hacen de nuevo Ah Sí sí Momento Simpson Pues amigos Fue un placer Haber compartido el micrófono Con ustedes Amigo En esta tarde de videojuegos Igualmente Jueguen hoy muchos videojuegos Por favor Y nos vamos dentro de ocho días Para hablar de más información Nerd Nunca es demasiado tarde Y nunca es un mal momento Para tener un control en las manos Me late Me late Sabías palabras Esa en márquenla Si estamos una imagen de fondo negro Para cerrar el programa Con la foto de Pepe Blanco y negro Ajá Exacto Si videojuegos la vida sería un error Ya no le ganas Ya no le ganas Nos vemos dentro de ocho amigos Nos vemos Como Fuentes y Verduras Sí ¿Qué está pasando Dr. Simi?